Dispuesto a pensar lo que puedes hacer con amor Dispuesto a medir tan siquiera su gran valor No hablo de amor de palabras, yo hablo de amor que sabe hacer Dar por el otro lo que por ti da Siempre hay montañas que no, no te dejan andar Si tratas tú solo jamás las podrías quitar Es duro la lucha seguir Cuando parece que solo tú estás Cuando tú creas que no puedes más Mira adelante y encontrarás Siempre habrá alguien que está sin amor Muchos ojos lágrimas has de quitar A muchas bocas podrás alimentar Llenando su hambre de pan Llenando su hambre de amor Sé que es difícil de realizar Sé que mucho ha de costar Pero lo puedes hacer con amor Pero lo puedes hacer con amor Con amor Lo puedes lograr No te dejan grootmas No te dejan Así que mucho hambre Lo puedes llegar Não te dejan Llenando su hambre schnell